Comerciantes, conductores de buses intermunicipales y la administración de la terminal de transportes en Bogotá muestran su preocupación por la baja afluencia de pasajeros de los últimos meses debido a la pandemia y al paro nacional. Durante la pandemia se redujo en un 56% la movilización de pasajeros. En las últimas semanas como consecuencia del paro tuvimos una reducción del 70% y el último fin de semana una reducción del 84% en la movilización de pasajeros. Estamos prácticamente quebrados los comerciantes del terminal porque como se han dado cuenta la movilización ha caído un 80% el transporte de pasajeros por carretera y nosotros estamos trabajando un 20%. Tanto en la terminal como en los locales comerciales han buscado de mil maneras salvaguardar los empleos de los operadores pero los propietarios de los locales aseguran que de seguir así tendrían que comenzar a prescindir de los contratos. De nosotros dependen más o menos 2.000 familias y estamos rotándolos una semana, trabajan unos a otros para no despedir a nadie sino mantenerles el trabajito. La situación producto de la pandemia de los paros nacionales por supuesto que nos ha obligado a revisar costos, gastos, ingresos de nuestra empresa. No obstante nuestra prioridad hasta este momento ha sido garantizar el empleo a todo nuestro personal. Otro de los sectores afectados es el de los conductores de los buses intermunicipales pues cada vez los buses van más vacíos y el temor de quedarnos en un bloqueo es latente. Existe el temor de parte de nosotros porque en cualquier momento se encuentra uno en alguna manifestación y no puede avanzar con su ruta. Durante el 2019 la terminal movilizaba al día 56.000 pasajeros en promedio. Ahora tan solo se mueven 10.000 pasajeros. Bien y hoy el portal de las Américas fue nuevamente epicentro de noticias. Esta vez el consejo distrital sesionó en ese lugar. Nuevamente las denuncias aparecieron. Igualmente las denuncias aparecieron.